Hola marineros, como en el anterior vídeo, dije que iba a hacer que esta perrita intentara con esa pelota Porque mirad lo que pasa, la quiere, la quiere, pero es que no puede Entonces vamos a intentar tirársela unas cuantas veces y ya veremos ¡Cállate! La vamos a intentar tirar para allá No, no, no Vale, ha sido un fail Pero se la voy a intentar tirar de nuevo Para allí Vaya patada que le he pegado ¿Dónde está? Ah, vale, está ahí en la esquina No te cabrees conmigo, Lola Es que mirad cómo lo intenta coger, es súper gracioso y ridículo a la vez Mirad, está en mi tortuga ¿Os gusta? Que seguimos con la perra famosa ¡Ostras! ¡Cállate el toy! Mirad, es que es súper gracioso cómo lo coge ¿Habéis visto? Bueno ¡Oh! Ahí va la ratona, la leona fero No, no va No hace mucha gracia La intenta coger Es que la intenta coger No, no es tu, no es tu idea, no es tu idea ideal Vamos a tirarse Vamos a quitarse la primera un poquito de los árboles ¿Estás lista, tigresa? Creo que eso es... Lo voy a tirar. ¡Uy! ¡Hala, Lola! No, te escapadas. Y ahora voy a mirar con lo así, con esta pelota. Sí, creo que sí. ¡Sanja! Me hace una gracia. Mira, cuando yo le tiro esta pelota a Lola... Mira, quítate, Lola. Bueno, ya no porque tiene la suya, pero... Vosotros la habéis visto. Intentad cogerla con la boca y... ¡Mírala, Mírala! ¡Muera, comarina, hombre! Mira. Pelota. Mira, ahí está la tigresa. La tigresa humana. Bueno, no es un humano. ¿Alguna vez la habéis pensado? ¿Cómo sería un perro... ¿Un perro en humano? Voy a hacer una cosa. Voy a sentar en esto. Lola, ¿y la pelota? ¿Y la pelota grande? ¿Y la pelota grande? Claro, le digo la pelota y se cree que es esa. ¿Pero vas a intentarle enseñar la pelota grande cuál sabe que es esa, la pelota grande? Cállate, te la voy a tirar la última, esta. Viva. ¡Viva. Viva. Viva.